¿En serio? Sí. ¿Se despertó con toda la estupefaciente que se metió? No, es que, ¿sabes qué? Parece... O sea, los aficionados de las chivas literalmente parece que trajeron al mismísimo Maradona. ¿Por qué? No estaba grabando todo esto. Voy a hacer una intro antes de eso. Récord presenta un podcast algo diferente. Los becarios del deporte. ¿Estás de acuerdo que para volver hay que irse? Ajá. O sea, ¿cuánto tiempo estuvimos fuera? Pues como unos dos meses. Yo diría que son seis. Muchísimo, ¿no? O sea, siento que los haters estaban así como, wey, finalmente bajaron ese proyecto. De verdad lo odio. ¿Pero qué creen que no lo lograron? Aquí estamos otra vez. Papá nos siguió prestando la cámara, el equipo, el foro, todo. Tal como Chivas revivió a Maradona. ¿De Guachichadito? Ah, ¿cómo está eso? Es que parece que los aficionados de las chivas, o sea, sienten como que trajeron al mismísimo Maradona. ¿Por qué? Porque están muy ilusionados, muy emocionados por la vuelta de Chicharito. Tengo la teoría de que los aficionados de las chivas piensan que van a traer al Chicharito que juega en play. Ajá. A ver, siento que están trayendo a ese wey. No al man que dejó de ser bueno jugando fútbol, bueno, desde que Diego Dreyfus le dio clases. A ver, o sea, ok, Chicharito. Y le bajó a la esposa, ¿no? Eso dice. Ese dato no me lo sabía. Se supone que Diego Dreyfus le bajó la morra a Chicharito. ¿Y siguen siendo amigos aún así? Y sigue siendo su coach. Ah, qué cool, qué intenso. Bien por Chicharito. Chicharito. A ver, ok, Chicharito, impecable su carrera en Europa, ¿no? Bien. Muy bien, ha sido el máximo goleador de la selección. Muy bien. Pero a ver, seamos honestos, ya estaba un paso de jugar en Tigres, ¿no? Por la edad. Ah. Pero todavía le alcanzó para llegar a Chivas. O sea, todavía está ahí en el límite. Pero tiene la rodilla mal. O sea, dicen que va a jugar hasta Marzo. Entonces, ¿realmente crees que haga la diferencia con Chivas? Sí, 100%. ¿Sí crees? Sí, sí, sí. Bueno, también la vara no está tan alta. Exacto. O sea, imagínate que agarras a Chivas que no han hecho nada desde hace, bueno, quién sabe. Y de repente agarran y dicen, bueno, nuestro director técnico lo está dando todo, pero nosotros no tanto. Estamos a punto de llegar a donde nunca hemos llegado. Ya no tanto. Y de repente es como, pues, ya, güey. O sea, que llegue un casi algo más en estas relaciones de las Chivas, pues, está bien. O sea, a ver, el Chicharito no es güey. El caballero justo regresa a jugar a las Chivas para que Chance regrese a jugar al Tri para Chance retirarse en el Mundial de México. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Y crees que lo logré? Sí, porque a quién más vas a meter. Yo creo que tienes, ya tienes varios nombres en la selección y, o sea, yo insisto, el tema de la rodilla de Chicharito no sé qué tanto le da para jugar. ¿Para jugar un partido o sí va a haber? ¿No completo? Uno. Uno. O sea, yo hablo de que va a jugar así el primer partido de México. Irak. Así, el partido inaugural del Mundial en México. México-Iraq. Iba a entrar al Chicharito. Iba a entrar al Chicharito porque el güey vende. Estamos de acuerdo que la gente lo quiere, lo estima, dice, ay, no, es buenísimo. Que, por cierto, somos amigos. Tenemos una foto juntos y todo. Pero, ¿necesitan ese golpe mediático? ¿Qué? Sí, puede ser. A ver, los chivas necesitaban ese golpe y lo hicieron bien. El homenaje que le hicieron a Chicharito creo que estuvo muy bien. Yo no tengo nada en contra de Chicharito. Bien. Mi tema es con los aficionados, que uno incluso dijo que en el cielo se había visto la silueta de don Jorge Vergara porque había bajado a presenciar el homenaje a Chicharito. O sea, mi tema es con esos. Pero, bueno, sí creo que Chicharito lo va a hacer bien. Y también me siento bien por los aficionados, ¿sabes qué? Tipo como de Cruz Azul. Porque ya no tienen la presión, ¿no? Ya la presión se está yendo hacia otro equipo. A mí me gusta mucho cuando se imaginan cosas. Si la silueta de don Jorge Vergara, que ya en el cielo, ya en la vida eterna sigue pensando en chamba. Sí. ¿Sabes? O sea, ¿por qué no creo que el güey diga, ay, no manches, me encantaba trabajar todos los días. Y ahorita que está en el cielo ni lo dejan descansar. Pobrecito. O sea, que el señor le se murió, quieren que siga chambeando ahí. ¡Eso! Bajando a ver cómo presentan un nuevo jugador. Terapia. Es lo que tienen que importar las chivas. De acuerdo. Pero bueno, si hablamos ya de otros temas mediáticos. ¿Cómo? ¿Ya no quieres hablar de Chicharito? Pues ya llevamos como una hora hablando de Chicharito. Es correcto. Hablando de temas mediáticos, no podemos no hablar del Super Bowl, que es el evento deportivo que más dinero genera. El Super Tazón, donde tendremos Usher, porque podemos viajar en el tiempo también. Está padre. O sea, tenemos Usher, tenemos a Taylor Swift y tenemos a las papas Idaho. ¿Qué más quieres? Bueno, ya lo tienes completo. Eso está maravilloso, porque ve, no sé si sepas, pero las papas Idaho son bajas en grasa y contienen cero colesterol. Además, son ricas en vitaminas y nutrientes que te ayudan a mantener tu cuerpo lleno de energía y fuerte durante todo el día. Perfecto para cuidar tu corazón y mantener un equilibrio en tu alimentación diaria. Aparte, la gente que come o ve el Super Bowl sin comer, no es gente de fiar. O sea, si tienes un amigo que pueda sentarse a ver el Super Bowl sin estar picando cosas, así que se sienta nada más así. No tienes que ser tu amigo. Bueno, y además, las papas. Bueno, pues, si no te pegas unos chupes también, ¿qué haces, güey? O sea, mejor ponte a ver al chicharito. Sí, mira, ¿y para dormir? Para dormir, sí, sí. De hecho, ya metieron al chicharito en meditaciones de YouTube para que lo escuchen y se duelen. No necesito. Pero aparte, las papas son adictivas, la verdad. Para mí la papa es lo más rico que hay. Es lo más rico. No lo digo porque estén patrocinando el podcast, pero realmente la papa me hace muy feliz. Sí, a mí también. Y me hace feliz estar acompañada de papas Idaho para hablar del maravilloso Super Bowl 58, el primer Super Bowl en la historia en Las Vegas. ¿Sabías que los boletos, los boletos de este Super Bowl son los más caros en la historia? ¿Le ganaron a México? México decían que era el más, la Fórmula 1, la Fórmula 1. ¿Qué estamos hablando? Hola, me confundí. Yo como que le ganaron. Es que dicen que los boletos de la Fórmula 1 de México son los más caros del mundo. Con la experiencia completa. Pero bueno, disculpa. Super Bowl. Error de deporte. ¿Sabías que los boletos del Super Bowl de Las Vegas son los más caros en la historia que ha tenido la NFD? ¡Wow! Aproximadamente 12 mil dólares se están costando. O sea, no había habido un Super Bowl con esos precios. Excepto el 54, que justo fue donde se jugó este... No olvídalo. O sea, varios Chevys. Puedes comprar varios Chevys con ese dinero. Puedes, ajá, puedes comprar varios Chevys. Son casi 200 mil valos. Está casi 50% más caro que los boletos del año pasado. ¿Y va a ser en The Sphere? No, va a ser en el estadio de la NFL. No sé, yo pensaba que el Stphere era el estadio de la NFL, la verdad. No, va a ser en el Allegiant Stadium. Ok. Que es la casa de Las Vegas, de los Raiders de Las Vegas. Que, por cierto, es el estadio... El segundo estadio más caro de todo el mundo. O sea, el primer estadio más caro es el SoFi, que también es de la NFL. En ese juegan los Chargers y los Rams, que están en Los Ángeles. Y este es el segundo más caro. Lo conocen como la Estrella de la Muerte, porque si lo ves, o sea, sí le da como un tinte de Star Wars-esco. Cool. Entonces, ahí va a estar cool. Pero, incluso a nivel de cancha, tienen unos como palcos VIP, ¿hace cuenta? Que son como literal unos sillones en media luna, en donde pues te dan alcohol del más caro, comida del más caro. Y bueno, eso está, literal cuestan millones, o sea, millones de pesos los boletos de ahí. Wow, o sea, la gente no sabe en qué gastar. Sí, pues hay gente que tiene mucho dinero. Mucho dinero. Y bueno, la verdad es que el Super Bowl, o sea, es un espectáculo. Vamos a tener, como bien dijiste, a Usher. Va a cantar ahí. ¿Por? Pues porque Usher es de Las Vegas, es un showman. Pero Usher no hace nada desde hace... Creo que en su último hit, yo tenía meses de nacido. Puede ser. Y tengo treinta años. O sea, realmente mejor revivir a Ana Elvis. Bueno, estaría padre que revivieran a Ana Elvis, ¿no? Sería rarísimo, así. Pero, güey. No, van a hacer, o sea, un pequeño paréntesis. Van a hacer un concierto de Elvis, no es broma, con un holograma. Lo van a hacer en Reino Unido. ¿En serio? Y después lo van a llegar a Las Vegas. Eso está cool. Sí, eso es, en serio. Bueno, prefiero un holograma de Elvis o de los tucanes de Tijuana. Pero, güey, ¿qué hacen llevando ahí a Usher, güey? Realmente su carrera está más muerta que la del Chicharito. No, no, a ver, veamos. Usher tiene un gran espectáculo. O sea, de hecho, tenía un concierto en Las Vegas. Estuvo ahí un buen tiempo, hace poco estuvo en París y en Londres. Y tiene un gran espectáculo. Aparte, baila muy bien, tiene grandes canciones. Y en el show de Medio Tiempo, por eso son 15 minutos. Dime la última canción buena que sacó, Sheff. Yeah, yeah. O sea, uff. ¿Cuántos siglos tiene eso? Pues no sé, un chingo, pero todo el mundo la conoce. Veíamos en blanco y negro para ese entonces. Pero todo el mundo la se la sabe. Yo creo que se equivocaron, la verdad. O sea, van de mal en peor. Yo creo que el mejor show de Medio Tiempo en la historia del NFL, fuera de los ya clásicos, de los últimos años, ha sido el de The West Coast, el de Los Ángeles, donde estaba 50 Cent, donde estaba Eminem, donde estaba Snoop Dogg. ¡Wow! Un statement brutal. Que ni siquiera es de los 10 más vistos en la historia. Pero para mí, todo. Bueno, para ti. No, pero es que tiene todo un trasfondo. Pero es lo que ven, igual el trasfondo, lo que necesitas es que vengan. ¿Cuáles son los más vistos? El más visto es el de Rihanna. El peor. Con más de 121 millones de espectadores. Neta es el peor. Es el peor de todos los que he visto en mi vida. No, manches, no es el peor. El de Rihanna estuvo padre. Se subió a una plataforma embarazada que subió y bajó. Se embarazó para subirse a la plataforma, güey. O sea, la gente es como, Ay, güey, casualmente estaba embarazada. No, manches. La verdad. Bueno, ese fue el más visto. Es que qué mal criterio. Y además, o sea, la prueba está en que es el Super Bowl más caro en la historia. Eso es, ahí está la prueba. No necesitas más. Porque aparte vas a tener, más allá del show en medio tiempo, vas a tener a dos grandes equipos. O sea, tienes a los Kansas City Chiefs, que se van a enfrentar a los Niners. Hace cuatro años tuvimos el mismo duelo, pero hace cuatro años ganaron los Chiefs. Este año, vamos a ver si repiten los Chiefs. No, los Chiefs. Los Chiefs. O si ganan los Niners. Pero no sé, a ver, ¿tú quién crees que vaya a ganar? Antes de ir a esa parte, quiero apostar contigo. Te apuesto doscientos pesos. Ok. A que termine el Super Bowl, te llamo y te digo cómo estuvo el show, y me dices, fue popó. Cerrado. Cerrado. Gané doscientos pesos. Ok. Yo creo que van a ganar los Chiefs. ¿Los Chiefs? Yo también creo que van a ganar los Chiefs. ¿Cuáles serían tus claves para decidir que van a ganar los Chiefs? Mmm, creo que Kelsey es muy bueno. Travis Kelsey es un crack. Y creo que está haciendo las cosas muy, muy bien. Y los 49ers no han sabido nada de ellos. ¿No han sabido nada? Yo que veo poco el Super Bowl, la NFL, no he visto nada. Bueno, los Niners acabaron con el mejor récord de toda la temporada en la conferencia nacional. Realmente traen el mejor equipo de toda la NFL. O sea, está el mejor balanceado a la defensiva y a la ofensiva. Tienen top 3 de la defensiva con Fred Warner. Y a la ofensiva tienen al mejor corredor de toda la liga con Christian McCaffrey, uno de los mejores receptores de toda la liga con Divo Samuel. Trent Williams de línea ofensiva que está impresionante por Bowler. Y tienes a Brock Pootty, que es un gran, gran coreback. O sea, además están como, o sea, están entrenados por Kyle Shanahan, el mejor entrenador y mente ofensiva de la NFL. Pero. Pero van a ganar los Chiefs, yo también de acuerdo. Los Chiefs tienen a Taylor Swift. Los Chiefs tienen a Taylor Swift. Los Chiefs tienen a Patrick Mahomes. Y en el Super Bowl lo más importante, la verdad, pues va a ser el coreback. Y Patrick Mahomes es mucho mejor que Brock Pootty. Y además la experiencia. O sea, al final los Chiefs llevan 4 de 5 Super Bowls. Y un partido de Super Bowl es completamente diferente a cualquier otro. Para empezar es una semana en donde los jugadores están bajo presión mediática. O sea, todos los días tienen que dar entrevistas. Todos los días. Va toda la prensa. O sea, es muchísima presión. Y además en el partido, precisamente por el show de mediotiempo, en lugar de durar 15 minutos, dura 30 minutos. 30 minutos. Y ahí los entrenadores tienen que tenerlos como calmados en mente, que no se enfríen, que no pierdan ritmo. Aparte vas a estar ahí. Y esa fue la clave para que el año pasado ganaran los Chiefs. Y eso va a ser la clave para que este año vuelvan a ganar. Que tengan la claridad mental. Que tengan la claridad mental. Yo me pondría nervioso si me vieras jugar. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Más que Kelsey con Taylor Swift? Mil. Que va a llegar, ¿eh? O sea, porque la noche anterior va a cantar en Japón. Y ahí va a volar y llega. ¿Tú crees que el contrato que tienen para que ande con Kelsey les iba a permitir que cantara en Japón? Ay, no. Yo sí creo que está bien, es amor. ¿Tú eres de los que odian de que Taylor Swift esté en la NFL? Yo estoy segurísimo que Taylor Swift esté en nómina del equipo. 331.1 millones de dólares incrementó el valor de Kansas City gracias a Taylor Swift. ¿Y tú crees que fue casualidad? ¡No, hombre! Taylor Swift no necesita dinero más que le paguen. No es que necesite. No necesita, no necesita. Es que quiera. O sea, tiene más de un billón de dólares. Mil por ciento, pero yo sí creo que todo eso es como la Gaviota y Peña Nieto. Podría ser. Podría ser. Cagado. Pero bueno, yo voy a estar viendo el Super Bowl desde allá, desde la Legend Studio. ¿Cómo? Ahí voy a estar, ahí voy a empezar a hacer contenido desde Record. ¿Y tú qué vas a estar haciendo? Comiendo papitas. ¿Papas Idaho? Como ahorita, sí. ¿Verdad? Papitas Idaho. Porque recuerden que no pueden perderse las papas Idaho, que son incomparables en su calidad, sabor, variedad. Al tener carbohidratos simples y complejos de alta calidad y ser un cereal de grano entero, aporta los macronutrientes necesarios para el rendimiento y recuperación de atletas, niños, jóvenes y adultos. ¡Amo! ¡Amo! ¡Me encanta! ¡Buenísimo! Procede a morder una papa. ¡Bien! Pero mira. Ya hablamos mucho de hacia allá. Vamos a hablar hacia acá. La Liga MX. Favoritos a llevarse la Liga MX. Voy a leer la mente. Lo decimos a los tres, ¿ok? Ok. Una, dos, tres. América. ¿Qué? América va a ser bicampeón. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nos seguimos a América? ¿Quince? Ay, qué locura. Aparte te voy a decir un dato muy curioso. El año pasado el América le ganó a Juárez y el primer gol lo anotó en el minuto catorce y ganó la catorce. Y este año le anotó el primer gol a Juárez en el minuto quince. ¿Casualidad? Ya, ahí está la clave. No, hombre. Ahorita van a meter el primer gol en el quince. Sinceramente, el América no dio competencia. O sea, bueno, ok. No, sí, las chivas. Ya tenía chicharito. Perdón que te interrumpa, pero... Las chivas, por supuesto. Claro, claro. O sea, incluso hay aficionados que dicen, miren, desde el cielo estamos viendo a las chivas así, el América así en el cielo de la tabla. Pero bueno, ok. ¿Dónde están las chivas? Aceptemos en el noveno o algo así están. O eso estaban hace un par de semanas. Premium. Aceptemos que sea el América, obviamente, y los dos regios. O sea, ¿no? Rallados y Tigres, cien por ciento. Pero, sinceramente, yo no veo que haya competencia ahí. No. Está el asilo de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Están los rayados. Cruz Azul, nosotros bien. Cruz Azul. Ah, no, fue su primer gol, ya. Muy bien, ya, ya. Yo sí creo que es el año del Cruz Azul. Podría ser el año del Necaxa también, le está yendo bien al Necaxa. ¿A los rayos? Yo creo que los dos aficionados que les quedan están muy felices. Tres, tres, tres. 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 Tres, una amiga que es el papá y es de los rayados. Ah, muy bien. No, de los rayos. De los rayos, perdón. ¿Qué? Sí, sí, sí. Ya van tres aficionados. Suerte al Necaxa. Suerte al Necaxa. ¿Dónde dejan a San Luis? Bueno, el San Luis está on fire. Es que el San Luis cerró bien. O sea, me gusta el San Luis. No, y empezó bien. La verdad es que va bien. A mí también me gusta el San Luis. Pero hablando como lo que decíamos hace rato, la experiencia, ¿no? América. Y al final creo que el América trae todo para hacer nada. Que digo, el América no va a jugar en casa, ¿no? En la Azteca ya está. No, se va a jugar. Ya, siempre sí. ¿Sí? Sí. Pensé que el Azteca ya está. No, van a ir haciendo como por partes y entonces el América se va a coronar bicampeón en su casa. Qué bonito, ¿no? La quince en un casi nuevo estadio. Bueno, eso es lo que yo creo, de manera objetiva, ¿no? O sea, que gane el América. ¿Quién sabe si vaya a ganar? Muy objetivamente no lo sé. Hay contrincantes fuertes. Fuertes, fuertes, fuertes. El San Luis. El asilo de Nuevo León. Rayados. Y ya. Cruz Azul, güey. Están top. La máquina celeste. Ya están listos para llevárselo todo. Guau. Puede ser. Puede ser. El azul, la poderosísima máquina celeste. Muy bien. ¿Y el Toluca? Por si acaso. No, es que todavía existe el Toluca. Sí. Guau. Está bien. ¿Qué hacen? Pues jugar fútbol. Sí. Vamos. Pues bueno, creo que esos son los temas y quizá podríamos repasar un poco del calendario que se viene deportivamente hablando, este 20-24 que va a estar repito. Se viene bien. Se viene bien. Empieza, por supuesto, con el Super Bowl. Ah, claro. El Super Tazón. El Super Tazón, 11 de febrero. Recuerden, lo pueden ver con la pasada y el ajo. ¡Ay, Deli! Y luego, para celebrar el Día del Amor y la Amistad, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes llevar a tu galana y decirle, ¿sabes qué? Te tengo un date perfecto. A tu crush. Puedes decirle a tu crush, oye, tengo un date perfecto. La llevas a un restaurante y pones, la champions. ¿Algunas viste los videos de TikTok donde decían, mi amor, no sabes a qué venimos a cenar aquí porque es un día muy especial? La morra toda peinada con las uñas hechas pensando que le van a dar anillo. Y hoy es cumpleaños de Messi y pum, ponen la foto de Messi. ¡Ah, está padre! ¡Glorioso! Así va a ser. Para la Champions. Pero con la orejona. Con el 14 de febrero. Correcto. Luego, el 2 de marzo empieza la Fórmula 1. ¿Que vieron la noticia de Lewis Hamilton? Que en el 25 se va a Ferrari. ¡Ay, va a estar cool! ¿Qué? Va a ser un buen año, 2025. ¿Y qué va a pasar ahí? No lo sé. Habrá que ver el 2024 para ver lo último que haga Hamilton en el Mercedes. ¡Qué locura! ¿Cómo se llama el presidente de Mercedes? Toto Wolff. Toto Wolff se autorizó a ser un año más de presidente. Me encantó. Así dijo, bueno, Toto Wolff es nombrado el siguiente presidente para este año, para el próximo año. Y Toto Wolff así como, sí. ¿Quién lo decidió? Me encanta. Toto Wolff es el hombre perfecto. Felicidades. Es el hombre perfecto. Es más guapísimo. Pues, está bien. ¿Qué más tenemos? La Euro. La Euro. Del 21 de junio. Al 14 de julio. La Copa América. Para celebrar mi cumpleaños. La Copa América, también del 21 de junio al 15 de julio. La Leagues Cup. Leagues Cup, 22 de julio. Correcto, 22 de julio, el 20 de agosto. Y, pues, la Serie Mundial. Eh, en octubre. Ojalá que ahora sí la Leagues Cup se la lleve un equipo mexicano. Estaría cool. Y... No sé si lo permitan. Tal vez otra vez es Messi. Así, ay, ¿qué quieren? Messi ganó otra vez, ¿qué? Como, de hecho, ahorita tienen un poco de miedo de que el MVP del Super Bowl se lo vayan a dar a Messi. Es probable, es probable. Que, de hecho, Messi acaba, bueno, el equipo de Messi, Miami, Miami-Messis, acaba de perder 2-1. ¿Sí? Híjole. Qué tristeza, ¿no? Pues, sí. De hecho, sí supe, ¿no? Que van a cambiarle la orejona. Ahora va a ser la chaparrona y va a ser Messi. Va a ser un trofeíto así de Messi que te van a entregar casualmente. Ok, bien. Y, este, finalmente en octubre la Serie Mundial, que no sabemos qué equipo va a pasar de la MLB, pero definitivamente sabemos que va a ganar Messi. Deberíamos ir a ver a los Diablos, yo sé que no son de la Serie Mundial, pero deberíamos ir a ver. Uy, aparte yo acabo de ir a ver a los Diablos del equipo de softball, que es la primera vez que se hace una liga para mujeres y estuvo muy cool, estuvo muy rifado. Qué fregón. Los recomiendo. Pero bueno, no sé si tengas algo más. Los Capitanes, siempre es padre verlos. No han ido tan bien este año, pero los queremos. Bien por los Capitanes. Sí. Y pues nada, bien por el Super Bowl, que sea un buen partido, bien por el Chicharito, bien por todos, y bien por el Papa Saida, que nos acompañó en este programa. Y felicidades a Messi por ganar este podcast. Felicidades a los ganadores. Felicidades a los ganadores. Felicidades a los ganadores.